Música Hoy es viernes, estamos grabando este programa, pero yo hoy a las 4 de la tarde voy a llamar a Cartagena para ver cuántos niños se salvaron esta mañana. Salvar vidas y devolver la esperanza a miles de almas cartageneras es la pasión de la presidenta de la Fundación Juan Felipe Gómez, Catalina Escobar, invitada esta semana al programa Radial Perfiles, que conduce el director del DPS, Bruce McMaster. Nosotros arrancamos hace 12 años en Cartagena, en dos temas fundamentales. Primero, para atacar la mortalidad infantil evitable, que recuerdo, en el año 2000, Cartagena doblaba la media nacional en mortalidad infantil, ya morían 48 niños por mil nacidos, la media nacional era de 23. Y el segundo gran objetivo es el embarazo en madres adolescentes, que también es un tema de la mayor relevancia y de la mayor gravedad. La muerte de su hijo y la de una bebé recién nacida cambiaron su vida y fueron el inicio de esta admirable causa. Esta fundación nace porque mi segundo hijo muere, se llama Juan Felipe, y él se cayó de un balcón en Cartagena. Entonces tú te imaginarás para mí, que soy madre, ver los niños que salvamos, que les arrebatamos de las garras de la muerte a niños. Entonces yo veo en los ojos de esos niños los ojos de mi hijo. Esta gran empresa social cuenta con el Plan Padrino de Cunas, Centro Médico y de Desarrollo Infantil, y programas para madres adolescentes que hoy generan sus propios ingresos. Anualmente nosotros trabajamos alrededor de 36 mil pacientes, debemos salvar alrededor de unos 350 niños, que son diagnosticados prácticamente de muerte. Trabajamos alrededor de 4 mil 200 pacientes en desnutrición crónica, alimentamos alrededor de 700 personas diarias. Este arduo pero amoroso trabajo le ha valido varios reconocimientos, entre ellos el de héroe mundial de la cadena CNN. Fuimos 50 mil dominados en el mundo y quedé como la única latina, eso es una locura. Y llevábamos cada una de las almas de los beneficiarios nuestros como si fueran propias. Ella es Catalina Escobar, una mujer que transforma vidas y que compartirá su amorosa labor con los oyentes del programa radial Perfiles del DPS este lunes por RCN Radio. Jenny Álvarez, País Posible.